¿Qué es el síndrome del oído musical y cómo se trata? En algún momento, a todos nos han pitado los oídos. Esto es normal, aunque cuando es epitido, puede ser también una pieza musical que nadie más oye, solo nosotros, tal vez estemos sufriendo el síndrome del oído musical. En el ámbito profesional se conoce como tinnitus y afecta a bastantes más personas de lo que puedas pensar. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente un 15% de la población sufre el síndrome del oído musical, según indica la Asociación Estadounidense de Tinnitus, ATA. Un porcentaje que nos alerta sobre lo importante que es conocerlo con mayor profundidad. ¿Qué es el síndrome del oído musical? Aunque ya puedes hacerte una idea de lo que es el síndrome del oído musical, vamos a explicarlo con más detalle, pues el tinnitus musical todavía es desconocido para muchas personas. Para hacer esto nos basaremos en lo que explica el artículo Frequent Licee in Butrarelli Diagnosed. Musical Lear Síndrome. En él ya nos introducen que este síndrome se conoce por sus siglas en inglés MES. Pero, además, es considerado una discapacidad. Sin embargo, no se trata de una discapacidad psiquiátrica, sino auditiva, aunque en este caso se trate de melodías o músicas que oye el paciente, como alucinaciones. En el artículo también mencionan que se relaciona este padecimiento con el de Charles Bonnet. El síndrome de Charles Bonnet consiste en alucinaciones visuales que sufren pacientes que tienen alguna discapacidad producto de un avance de la miopía que no se puede detener o de una casi ceguera. Pues bien, el síndrome del oído musical podría ser una variante, aunque en este caso el órgano afectado sería el oído. ¿Qué tan comunes? Ya mencionamos que, aproximadamente, un 15% de la población de Estados Unidos sufre el síndrome del oído musical. Pero las cifras son todavía más alarmantes. Según una encuesta realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, casi 20 millones de estadounidenses lidian con este síndrome de una manera regular. Además, también se afirma que son 2 millones las personas que sufren un tínitus musical más severo. Esto quiere decir que lo padecen a diario, lo que condiciona su vida, sus relaciones sociales y la manera que tienen para desenvolverse. Otros datos que expone la ATA indican que el tínitus es más frecuente en hombres que en mujeres, así como también lo es entre personas mayores y amantes de la música o que son músicos. Con todo, entrarían dentro de esta categoría quienes trabajan en entornos en los que hay un gran ruido y los que han ocupado cargos militares. Causas del síndrome del oído musical Está claro que el síndrome del oído musical no surge de la nada. Por eso hay diferentes causas identificadas, como la hiperacusia. Las personas que han estado expuestas a altos volúmenes de sonido por un tiempo prolongado pueden experimentar este problema. También la razón de afectación de las personas mayores está en la pérdida de la audición. Al igual que sucedía con el síndrome de Charles Bonnet, cuando un sentido se empieza a perder puede que aparezcan alucinaciones intentando compensar el decrecimiento de la función. Como bien explica el artículo mencionado antes, se cree que los sonidos fantasmas son causados por hipersensibilidad en la corteza auditiva. Lo que pasa es que, en este caso, no se trata de zumbidos o pitidos, sino de melodías, música popular o canciones. Es decir, alucinaciones auditivas. ¿Cómo se puede tratar? Existen diferentes formas de tratar el síndrome del oído musical. Una de ellas puede ser el manejo del estrés que provoca alucinaciones debido a la ansiedad por la pérdida de la audición. Practicar yoga, meditación, pilates o ejercicio físico puede ser de gran ayuda. El uso de audífonos, en los casos en los que puedan ser útiles, también reduce las alucinaciones causadas por el síndrome del oído musical. Otra manera podría ser añadir más ruido. Poner música en casa o tener la televisión encendida se convierte en una manera en la que el oído dejará de alucinar y se centra en sonidos que sí existen. Una última opción es el uso de medicamentos recetados por el médico. Cuando nada funciona, esta será la última vía de abordaje para que el paciente pueda continuar con su vida y no se frustre. El síndrome del oído musical es una alucinación. Está claro que seguro conocías los zumbidos y los pitidos en los oídos, pero es posible que, con relación a las alucinaciones auditivas, no tuvieses idea de que existían. Por fortuna, existe la posibilidad de tratarlas gracias a las diferentes opciones con las que contamos en la actualidad. ¿Has experimentado alguna vez el síndrome del oído musical? ¿Lo sufre alguien que conozca cercano a ti? ¿Cómo tratar los pitidos o acúfenos en los oídos? ¿Sabes qué son los pitidos o acúfenos? Presentamos las causas y algunos consejos y remedios para solucionar los molestos zumbidos en los oídos, leer más, cerrar comillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!